Hola amigas, hola amigos. Hace mucho tiempo que no ha sido un video en mi página. Solamente estaba compartiendo imágenes. Hoy es un día muy especial. Es el aniversario 186 de nuestro querido y viejo partido nacional. Más nuevo que nunca. Esa ambigüedad siempre está presente. Este, que supo forjar y que sabe forjar a los líderes más inteligentes, que tiene empatía con la gente, que quiere cumplir, que da soluciones. Este, es un partido lleno de vida, lleno de historia, con más futuro que historia, pero muy rico en su esencia, en sus raíces. Parece mentira que tengamos un país, yo creo que el más antiguo del mundo. Nuestro partido nacional crece todos los días. Se está preparando ahora para las elecciones de jóvenes. Sé que hubo un problemita con un software y todo eso, sé que se va a solucionar, pero ya hay cientos de jóvenes agazapados esperando por estas elecciones. Así que, como siempre, quiero dejarles un abrazo, un gran saludo de confraternidad, de hermandad, de... Quiero dejar también bien plasmado en este mensaje, como decía Wilson, que somos una comunidad espiritual, por sobre todo. Y ya les digo, no tengan duda, vamos a seguir ganando, vamos a seguir ayudando, y vamos a seguir dejando bien arriba al país, por sobre todo está el país, está nuestro querido Uruguay. Y bueno, nos deja una alegría inmensa poder cumplir estos 186 años junto a ustedes. Muchas gracias a las autoridades, ya he recibido, yo he enviado y me han enviado mensajes, autoridades de gobierno, amigos que están dentro y fuera del país, en todas partes del mundo, por sobre todo tengo muchos amigos en el interior, muchos intendentes, amigos, a los cuales les mando un abrazo. Al señor presidente de la república, un abrazo enorme. A Álvaro Delgado, que se está recuperando, un abrazo gigante. Entre otros, siempre me acuerdo de Carmelo Vidalín, de Jorge Larrañaga, que lo tenemos allá en el cielo, y siempre nos acordamos de él, nunca lo dejamos de lado. Andrés Aveté también. Hemos perdido a muchos y seguimos trabajando para no decaer. Y al mismo momento, seguimos sumando líderes nuevos, jóvenes, y se vuelve una máquina de un capital humano formidable. Así que, un abrazo gigante a todos, los quiero mucho y hasta la próxima.